¡Suscríbete al canal! 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 una, acabado, en esplendor. Pero dice la Biblia que tan hermoso y tan bello, se vio, que él dijo y pensó, ¿puedo ser igual a Dios? Y cuando le vino este pensamiento, la Biblia, acabamos de leer, su corazón se llenó de iniquidad, de orgullo y de soberbia. Y a causa de esto, dice la palabra que Dios tuvo que arrojarlo sobre la tierra. Pero dice la Biblia que, en pocas palabras, nos da a entender que era la envidia de los millares de ángeles que había allá en el cielo. Preparó Dios una gran orquesta, una gran fiesta, ¿verdad?, para cuando este querubín perfecto, protector, fuese creado, saliera desde el fuego, todos empezaran a tocar flautas, címbalos y toda la clase de instrumentos para recibir a este querubín perfecto. Pero la Biblia dice que cuando fue arrojado, no solamente él fue arrojado, sino que con él se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero oigan bien, Dios le puso un nombre. ¿Saben cuál fue el nombre? Lutbel. Lutbel significa luz bella. Pero se le invirtió el nombre en Lucifer, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, la bestia. Fíjense qué cambio, ¿verdad?, de llamarse Lutbel, que es luz bella, a llamarse la serpiente antigua, el dragón y la bestia. Cuando decimos que se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿se entiende? Voy a poner una comparanza un poquito absurda. Vamos a decir esta comparanza que, por ejemplo, un litro de agua se compone de cuatro partes, un cuarto de litro, dos cuartos de litro, tres, y el cuarto que compone el todo. Así fue. Se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo dejando solamente una cuarta parte. Si se descuida, se lleva todos. Cuando fue arrojado sobre la Tierra, ¿verdad?, hay hombres, teólogos, ¿verdad?, que dicen que la Tierra sufrió un cataclismo, se desorbitó, se desordenó la Tierra a causa del impacto de Satanás cuando fue arrojado por Dios a la Tierra. Tal fue el impacto que dicen los teólogos que la Tierra sufrió un cataclismo. Pero hay una segunda teoría que yo creo más en ella, y es que cuando la Biblia dice que la Tierra estaba desordenada y vacía. Más que el impacto de Satanás sobre la Tierra fue en que aún no había nada creado. La Biblia dice que la Tierra estaba desordenada y vacía y, consiguientemente, dice que Dios empezó a formar, hizo los cielos, la Tierra, separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas y empezó a crear. Esta era la causa de que estaba la Tierra desordenada y vacía y no por el impacto de Satanás cuando fue arrojado por Dios a la Tierra. Este es el primer origen del pecado creado en un querubín y, a su vez, a la parte tercera de los ángeles del cielo. Este fue el principio del pecado. Pero, no quiero leer más por no perder tiempo, pero, por ejemplo, si leemos en el libro de Romanos capítulo 5 en adelante, nos habla de que también hay un segundo origen del pecado y fue creado en el hombre. Al igual que Dios creó un querubín perfecto, Dios también creó un hombre perfecto. Este hombre es conocido como Adán. Adán fue perfecto hasta el punto de que era eterno y no conocía muerte. Dios le contó de todo. Era completo, de los pies a la cabeza, completo en todo lo que se pueda hablar. Era la corona de la creación. ¿Saben por qué? Porque le puso nombre a todos los animales. Dios le dio tal sabiduría que puso al león, león, a la jirafa, jirafa. Hoy es fácil decir a un león, león. Pero entonces no era sencillo llamar a un león, león. Porque qué nombre le pega mejor a un león un animal tan recio como el nombre de león. Puso nombre a todos los animales del campo. Le dio poder también y autoridad sobre todas las tierras las tierras del campo. Dijo, sometelas y subúzcalas. Es decir, Adán era perfecto y era completo. Y por si es poco, tenía Dios en aquel lugar, en el huerto del Edén. Dice que Dios se paseaba al aire del día. Hablaba con él, conversaba con él, estaba con él. Hablaba con él cara a cara. Podríamos decir que estaba en un trocito del cielo. Pero imagínense que hoy yo moro y voy al cielo y estoy en el cielo. Allí tengo a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Dios Padre. Allí hay una paz que no se puede explicar, que al hombre no le es nada para explicar con palabras humanas. Hay un amor inmenso. Hay una paz eterna. Hay gozo, hay alegría. Así estaba Adán en el huerto del Edén. No tenía necesidad de nada. Pero Adán cometió un grave error. Dios le dijo y le puso una ley. Adán, todos lo sabemos, lo recuerdo, no comerás de algo que está allá en medio del Edén. Porque el día que te comieras, ciertamente morirás. Pero Adán desobedecía a Dios. Adán desobedeció. Y miren lo que ocurrió. Cuando Adán desobedecía a Dios, ocurre lo siguiente. Le firma, oigan bien, pongan mucha atención, le firma un contrato a Satanás. Un contrato, escrito y firmado. Dándole así, de esta manera, y diciéndole, te doy el gobierno y el control de todo el mundo y de toda la humanidad entera. Así dice la palabra de Dios. Como Adán murió, todos murieron. Como Adán pecó, todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que hizo un solo hombre. A causa de esto, Dios ha tenido que levantar tres juicios. Dios es justo. Porque, oigan bien, uno de los atributos que sobresalen del Dios Padre es la justicia. Dios no pasa por alto el pecado. Aunque ama al pecador, eso sí. Levanta tres juicios. Y el primer juicio lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 14. El primer juicio viene sobre la serpiente donde le dice aquella que ha hecho pecar a Adán y Eva. Por cuanto esto has hecho, aquel que fue arrejado del cielo a la tierra, le dice por cuanto esto has hecho, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre el polvo se arrastrará tu pecho y polvo comerás todos los días de tu vida. El segundo juicio va sobre la mujer y le dice, con dolor darás salud a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le estaba diciendo, él gobernará sobre ti, él mandará sobre ti, él tendrá su autoridad sobre ti. Tranquilos. Tranquilos. Y le dice al hombre, a ti te digo, por cuanto esto has hecho, Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor comerás el pan, con el sudor de tu frente. Espinos y cargos te producirán. Y lo peor de todo es que le dice, del polvo fuiste estomado y al polvo volverás, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, ya no habrá resurrección, morirás y no resucitarás. Nadie resucitaba como hoy esperamos y tenemos la esperanza del rato, de la resurrección. Entonces no. Polvo eres, Adán y al polvo volverás. Fíjense en la ruina que causó teniéndolo todo, no teniendo necesidad de nada. ¿Cómo se invirtieron las cosas? ¿Qué desgracia? ¿Qué tragedia? ¿Trajo este hombre al mundo entero? Quiero que te quedes con esto hasta aquí. Pero Dios es bueno. Y al igual que decimos que Dios es justicia, Dios también es amor. ¿Por qué entonces? ¿Qué sería de nosotros? Si solamente fuese Dios justicia pero no fuese amor, sería una desgracia para todos nosotros. Porque a veces no somos tan buenos como aparentamos. Pero Dios es amor. Y como Dios es amor, en medio de estos tres juicios, Dios en ese mismo instante ha levantado una poderosa promesa. La promesa ha sido la siguiente. Le ha dicho a la serpiente que hizo pecar a Adán y a Eva. Le ha dicho, pongo perpetuas enemistades entre tu simiente y la simiente de la mujer, de Eva. Entre tu linaje y su linaje, escucha, tú le vas a salir el calcañán, pero de esta mujer, de esta mujer, de esta mujer, se va a levantar uno que te va a aplastar la cabeza. ¡Amén! 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 Esto entonces, le ha producido un cataclismo de nervios a Satanás. Como se suele decir, yo no sé si Satanás duerme o no duerme, no lo sé, pero como lo solemos usar en expresión, no ha dormido de día ni de noche, se ha puesto nervioso, ha sufrido una depresión profunda. ¿Quién será? ¿Pero cómo que me va a aplastar la cabeza? ¿Quién será? ¿Quién será aquel que me va a aplastar la cabeza? ¿Quién puede ser? ¿No puede ser? ¿No? Porque Satanás quiso establecer su trono en el cielo, no pudo, y lo ha querido establecer en la tierra. Oigan bien, ¿eh? No dejemos de pasar por alto, que la palabra de Dios dice, y nos enseña, que a causa de la desobediencia y del contrato que le dio Adán a Satanás, dice que ha llegado a ser el príncipe de este mundo. Y el Dios de este siglo. Te lo vuelvo a repetir, Satanás, no le ignores, porque él ha llegado a ser el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Por eso quiere conseguir el trono en la tierra y nadie le va a aplastar su imperio. ¿Quién es este? ¿Quién es el que me quiera aplastar el imperio? Mi reino y mi trono aquí en la tierra, ¿quién? Y ha empezado a indagar y a buscar, y ha empezado a hacer su primera obra. ¿Saben cuál ha sido la primera obra que ha hecho Satanás? Ha hecho que Caín matase a su hermano Abel. Miren, desde un principio, ya ven, tenía un corazón de pastor. Dice que le ofrecía las primicias a su Dios, lo mejor de su ganado, lo ofrecía a su Dios, con todo su corazón. En cambio, dicen que Caín, dice que le ofrecía lo peor del fruto. Lo que no servía, se lo entregaba a Dios. No así como a Adán. Adán siempre le entregaba las primicias, lo mejor, de su ganado. Ya uno tenía un corazón y otro tenía malos sentimientos. Y a causa de esto, Caín mató a su hermano Abel, por la envidia. Caín es tipo de la carne, mientras que Abel es el tipo del espíritu. Pero Dios le da un tercer hijo, a Adán y a Eva, para curar la pena, la tristeza de la pérdida de Abel. Y le ponen por nombre Sed. Sed es tipo del espíritu. Conforme al corazón de Dios. ¿Podemos ver que unos tipos de la carne y podemos ver que otros tipos del espíritu? Sí. Si nos vamos al libro de Génesis capítulo 6 y versículo 6, dice la Biblia. Y se juntaron las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Caín pobló en Canaán. Allá pobló y se hizo una nación, una familia muy grande, muy grande, muy grande. Y estas son las hijas de los hombres, el tipo de la carne. En cambio, los hijos de Dios son la descendencia de Abel y de Sed. Si nos vamos un poquito más para adelante, vemos como Dios guarda a un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Oigan bien, es difícil ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es difícil. No todos somos conforme como Dios quiere. Justo en todos sus caminos. Este era Noé. Dice, fue justo en todas sus generaciones. Dios guarda a Noé. Noé tuvo tres hijos, de los cuales el segundo fue Sed. Sed era conforme al corazón de Dios. De Sed nació Abraham. Abraham era conforme al corazón de Dios, un hombre justo. Era amigo de Dios. Abraham tiene una mujer llamada Sara. Dale bien. La Biblia dice que Dios ha hecho a la mujer para que la mujer sea fructífera. Pero en cambio Sara es este. Oye, hay una bendición en la Biblia muy poderosa y muy tremenda que dice, bendecido es el hombre que lleva su aljaba de hijos porque cuando saliera a la puerta de sus enemigos no será avergonzado. En Israel la costumbre era de tener muchos hijos y esos eran grandes bendiciones para el Padre. Por lo tanto Dios no ha podido hacer a Sara es este. ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo sé. Sara es este. Pero vemos hermanos como está aquí Satanás obrando para impedir que nazca aquel que le va a aplazar la cabeza. Pero a la edad de 99 años tiene Abraham un hijo y lo pone por nombre Isaac. Isaac es tipo de la carne mientras que Ismael es tipo, perdón, perdón. Isaac es tipo del espíritu mientras que Ismael, que era mayor que Isaac, era tipo de la carne. Isaac se casa con Rebeca, pero Rebeca es estéril. Pero por la gracia y la voluntad de Dios, Dios le da un hijo a Isaac y le pone por nombre Jacob. Jacob se casa con Raquel y Raquel es estéril, pero por la gracia de Dios, Dios no le da uno, ni dos, ni tres, sino que le da doce hijos. Que han venido a ser las doce tribus de Israel. La promesa de Dios va avanzando. Satanás no va consiguiendo su objetivo, pero no deja de intentar, de parar. El nacimiento de aquel que le va a aplastar la cabeza, le han nacido doce hijos, los doce patriarcas. Dios le ha dado nombre a Jacob y le ha dicho, mira Jacob, ya no te vas a llamar más Jacob, sino que se va a ser de nombre Israel. El mismo pueblo de Dios ha tomado nombre de este patriarca, Israel. Pero Israel es cautivo por 430 años. Y cuando es cautivo por 430 años, allí había un gobernante malvado, malo. Y ha esclavizado al pueblo de Dios por 430 años. Y este gobernante ha mandado que arrojen al río a todos los varones que nacan, preservando solamente la vida de las niñas. Pero las parteras hebreas dicen que eran guardadas por la mano de Dios. Y ellas, teniendo a Dios, obedecían a su voz y así conservaban a los niños, los escondían. Pasando el tiempo vemos como en la Escritura, en toda la historia de la Biblia, vemos los intentos de Satanás por destruir la simiente de Cristo. Si nos pusiéramos a hablar de lo que son los intentos de Satanás por destruir esta simiente de Cristo, de aquel que la aparezca en la cabeza, quizás nos tiraríamos 4 o 5 minutos más. Pero llega el momento donde Cristo nace en Belén de Judá. Y dice la Biblia que cuando Cristo nace en Belén de Judá, todo Jerusalén junto a Jerusalén se ha turbado, se ha levantado, se han puesto en pie. ¿Saben por qué? Porque no ha sido cualquiera que ha nacido, sino que ha sido el Rey de Reyes y Señor de Señores. No ha sido otro que el León de la tribu de Judá. Ahora sí ha nacido, ha nacido el Hijo de la promesa. Ha nacido aquel de cual se dijo que nacería para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta promesa comienza desde su nacimiento de Jesucristo, de que de él nacería uno, que la pasaría en la cabeza. Comienza desde su nacimiento y tiene su cumplimiento en su muerte y en su resurrección. Jesús ha nacido y ha crecido y a la edad de los 30 años ha comenzado su ministerio, según Lucas 3, 23 y, con acorde de verlaza, números 4, 23, conforme al orden sacerdotal que a la edad de los 30 años debían de comenzar los sacerdotes a ministrar en el templo. El orden nevítico, a la edad de 30 años, así fue el Señor. Satanás no pudo evitar su nacimiento, pero ahora quiere, quiere detener su ministerio. No descansa. Aleluya. Tú le dirás en el calcañal. ¿Qué significa esto? Hizo Satanás todo lo posible para que Cristo llegara a la cruz. Sí, pero con pecado. ¿Por qué Satanás sabía que si Cristo llegaba a la cruz con pecado, el plan perfecto de salvar al universo hubiese fracasado? Satanás no era tonto. Él quería que llegase a la cruz con pecado y que huyese, habiendo pecado, para así no poder resucitar. Pero dice la Biblia, tú le dirás en el calcañal, a esto se está refiriendo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Satanás le hizo la vida medio imposible para que no pudiese llevar a cabo el propósito que el Dios Padre le habían comentado de redimir al mundo. Pero dice la Biblia, pero no quebrará un hueso suyo. No quebrará la caña cascada, pero tampoco apagará el pábilo a humeante, hasta que haga triunfar el derecho y en su nombre pongan todas las naciones su esperanza. Esto significa no quebrará un hueso suyo, ni sus rodillas se paralizarán, ni se apagará el pábilo, hasta que entregue el Espíritu en las mismas manos del Dios Padre, habiendo terminado así el pan perfecto de la redención. La vez que entregó el Espíritu en la mano de Dios, el Padre dijo, Padre, consumado es, y seguidamente dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi Espíritu, había terminado el plan perfecto que el Dios Padre le había encomendado de redimir al mundo. Ahí llegó Cristo, murió y resucitó sin pecado. Satanás no pudo, fracasó, no pudo evitar su nacimiento, no pudo evitar su ministerio. Cuando Cristo está en la cruz y dice, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, se cumple la palabra de Colosenses, capítulo 2 y versículo 14, donde dice de esta manera, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz, y despojó a los principados, y despojó a las potestades, y los exigió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué acta y qué decreto me estás hablando? ¿De qué acta me hablas? Sencillamente, del acta que hemos dicho al principio. Adán le firmó a Satanás este acta, un contrato, dándole el gobierno y la posesión de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de todo lo que tienes. Pero Cristo, anuló ese acta y se decretó, y ha triunfado, para darnos victoria en su nombre. En el Antiguo Testamento había una ley, donde dice que la herencia pasaba al pariente más cercano, a los hijos. Si un padre moría, la herencia quedaba al hijo mayor, y así sucesivamente. El Número 5 dice que, y aquí, Adán, el nuevo Adán, el cual es figura del que había de venir, el que había de venir era Cristo. Siendo Jesucristo el pariente más cercano para recibir la herencia, ¿espeigan bien? Siendo Jesús, el nuevo Adán, el pariente más cercano para recibir la herencia, la heredad, el jardín del Edén, la felicidad, la inociencia, la paz, el sosiego, el contentamiento que había perdido Adán, a causa de desobedecer a Dios. Siendo Jesús el pariente más cercano, por ser el anciano de Díaz, se ha posicionado en el lugar de Adán, y ha restituido todo lo que el viejo Adán perdió. Le quitó el testamento, le quitó el testamento, que por tantos años había tenido en su gobierno y en su poder. En esta promesa, hermanos, pongan mucha atención a esto. En esta promesa han ocurrido varias cosas. Primero, oigan bien, el pisarle la cabeza, como estaba escrito en la profecía, el pisarle la cabeza ha sido derrocar su gobierno y aplastar su imperio. Segundo, a la mujer que le había hecho ser inferior al marido, ahora le ha hecho corona y prototipo de la iglesia. Y al hombre lo ha hecho imagen de Cristo. Amén. Y lo más importante, Adán, polvo eres y al polvo volverás, has causado una desgracia universal. Del polvo fuiste estomado, polvo eres y al polvo volverás, pero a causa de todo lo que Cristo, la obra perfecta del plan de redención que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, ha establecido la resurrección de los muertos en las primicias de los que durmieron y de los que duermen. Amén. Tengo las llaves de la muerte y de la des. Cristo tomó la muerte y le dijo tengo las llaves de la muerte y de la des. Oigan bien, no descansa Satanás. Miren, no ha podido evitar su nacimiento, no ha podido evitar su ministerio personal, perfecto. Pero ahora quiere impedirle que Cristo resucite. En los tres días de la muerte de Jesucristo, Satanás ha seguido haciendo su obra para intentar paralizar a Cristo, para que Cristo no se levante. Oigan bien, oigan bien. En el libro de los hechos, capítulo 2 y verso 24, dice era imposible era imposible que fuese detenido por los lazos de la muerte. Suelto los colores de la muerte, se enfrentó a ella y le dijo muerte, yo seré tu muerte. perdóneme que grite así, pero es que es que tengo que hacerlo. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué quieres? Detener la muerte, la resurrección de Jesucristo. O sea, que no has podido evitar su nacimiento, quieres detener su ministerio y ahora quieres detener su resurrección. No. Oigan bien, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? Pues con su muerte, oigan bien, juzgó a la muerte y con su resurrección de Jesucristo ha dado justo juicio a los justos para la salvación. Amén. Esto es todo de lo que ha hecho Cristo. Quisiera ir rápido. ¿Me aguantas cinco minutos más? Amén. Cinco minutos y voy rápido ya. Miren, hay tres clases de cristianos. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no conoce a Dios. Es el que está en el mundo y aún no lo ha predicado de Cristo. El hombre carnal es aquel que después de conocerle sigue practicando el pecado como lo hacía antes de conocer a Dios. Por desgracia, estos abundan mucho. Y luego está el hombre espiritual que es el que lleva un proceso de santificación. El que ora, el que cumple la Biblia, el que no se enfada por cualquier cosa, el que no critica y tantas y tantas cosas que te cuento. Ya lo saben igual que yo. Este es el hombre carnal. El espiritual es el que lleva un proceso de santificación. Me he confundido. Es el espiritual. Me está mirando la Juli como que... Me ha correcido ella. Si no te llega a mirar no me importa. El espiritual es ese que he dicho. Es el que ora y el que cumple la palabra y el que no repita. Ese es el hombre espiritual. Ahora bien, en Romanos capítulo 8 vemos aquí al hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Mire, el hombre carnal tiene costumbres arraigadas. Tiene mente de doble ánimo, emociones inestables, frustraciones, fracasos y metas no alcanzadas. Mire, ya que me has aguantado, aguántame otros tres minutos más. Ya me has aguantado desde el principio. Ya, y mira de aguantar ya. Mira, en el libro de los Gálatas, en el libro de los Gálatas, capítulo 5 y verso 19, y ya hacemos la gracia y y ya terminé de escucharme en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice la Biblia, dice la Biblia así de esta manera, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Oigan bien, ¿eh? Estamos hablando de que el hombre carnal es aquel que después de haber conocido a Dios o creer que ha conocido a Dios, sigue practicando las cosas que hacía antes de conocerle. Es decir, yo conozco a Dios pero sigo pecando y haciendo las cosas que hacía antes. No debería de ser así. Yo tendría que cambiar. Si antes se hacía una cosa pero sigo haciéndolas. Entonces, soy un carnal. ¿Vale? Este es un hombre carnal. Bien. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicaciones, simundicias, lascivias, idolatrías, execerías, enemistad, despleito, celosidad, conscientas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, por esto la necesidad de recibir a Cristo para invertir la naturaleza adámica por la naturaleza divina, la que nos ha dejado Cristo. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Con invertir la naturaleza adámica con la naturaleza divina. Todo el que nace, nace bajo la naturaleza adámica. Recibimos el cuerpo de Adán y un alma completamente perdida donde todas las consecuencias del pecado han sido heredadas. Son hereditarias. Lo hemos recibido por naturaleza. Hemos recibido muerte física y hemos recibido muerte espiritual. En cambio, al recibir la naturaleza divina, al recibir la naturaleza divina, hemos recibido lo que el nuevo Badán ganó y no la ha dado por heredad, por herencia. Esto se confirma en su muerte en su resurrección. Hebreos 9, versículos 16 y versículos 17. ¿Por qué es necesario que en donde hay testamento intervenga muerte del testador porque la muerte ¿Cómo se refiere al macono? Porque la muerte es necesario como era el testador para heredar. Es necesario como era el testador para heredar la herencia. ¿Quién es el testador? ¿Cristo? ¿Cristo? Bueno, Cristo murió, como os he dicho, ¿no? Bien. Pues miren, miren, ¿qué herencia nos ha dejado? Primero, te ha dejado las promesas. Segundo, te ha dejado la esperanza. Tercero, te ha dejado la resurrección de los muertos. Y cuarto, te ha dejado la eternidad. Esto es lo que te ha dejado y más ni menos. Poco, pero algo te ha dejado. Poco, pero algo te ha dejado. Poco, pero algo. Eso es lo que ha hecho Cristo. Eso es lo que ha hecho. Quiero que por favor lo guardes simplemente en el corazón. Esto es lo que ha hecho la esperanza, la resurrección de los muertos, todas las promesas de la Biblia y te ha dejado la eternidad que es el cielo. Esto es lo que ha hecho Cristo muriendo y resucitando por él. Esto es lo que ha hecho. ¿Vale? Guardado. Había un hombre llamado Nicodemo, capítulo 3, verso 3 de Juan y se le presenta a Cristo, se le presenta a Cristo y se presenta, pues, a veces me presento yo porque ya a veces me lo creo un poco y yo me presento siendo importante, siendo el mejor porque lo soy, porque yo soy uno de los más importantes de aquí, de la iglesia y soy uno de los mejores de aquí. Por eso a veces me presento como uno de los mejores que soy de aquí. No hablo de los ancianos, ya hablo de los jóvenes. Y así se presenta Nicodemo. Nicodemo se presenta delante de Dios siendo importante y como dicen poniendo con el pecho hinchado, pero el Señor le tiene que decir mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero como, sí, tienes que nacer de nuevo porque si no naces de nuevo no entras en el reino de Dios. ¿Cuántas veces venimos con ese viejo Adán, ¿verdad? La Biblia dice que el que se agrande saca al pequeño además. La necesidad de la gente de nuevo nacimiento espiritual y la necesidad de recibir la nueva naturaleza. Ahora bien, hay un proceso donde el que recibe la nueva naturaleza tiene que tener un proceso de santificación. Bien, ya termino porque no quiero ser canso, ¿vale? Termino. La Biblia dice el carnal está en contra de Dios. ¿Sabe quiénes son los carnales? Los que vienen a las iglesias y aparentan una vida de doble alma.